Continuamos con el recorrido en la experiencia ultra real Maracay 2011. Ahora a continuación observamos que la animadora principal y la productora están recibiendo parte de la entrada a la Hacienda Santa Teresa. Si van a hacer la ruta del ron, que es nuestra atracción principal, se les va a atender por la taquilla número 1, que es el primer horario a las 10 de la mañana. La ruta está comprendida y dura dos horas, se les lleva por la parte más moderna y más antigua de la Hacienda, todo el proceso de elaboración del ron y se les lleva a un centro de catado donde les gustan los rones y licores que aquí fabricamos. Se les gusta un cóctel de su preferencia y se les entrega un certificado como catadores de la Hacienda Santa Teresa. Para llegar hasta la estación se van a ir por el puente de los barriles, atraviesan el campo, todo aquello que ven allí en la Hacienda Santa Teresa. Bienvenida, muchas gracias señorita. Seguimos con nuestro recorrido, vamos. Me gusta, te amo, hermano. Esta hemos sido bella, mucha información sobre la Hacienda. Esta es una parte súper bella, hermosa, nunca he visto una parte tan bella, de verdad, disfrútenlo. Esto lo que queremos es fomentar el turismo para los venezolanos y los venezolanos. Que viva Venezuela. Hacienda Santa Teresa 2011. Esas son palabras de los conductores de la Experiencia Ultra Real Maracay 2011. Seguimos con el recorrido y a los alrededores pueden observar hechos, hechos turísticos para todos los venezolanos. Vamos rumbo entonces a la Ruta del Romo. Vamos. Vamos todos. Primera estación. Vamos. Estación 2. Estación Romo. Estación 1. Y esta es mi cara. Verte aquí a acá. 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 Seguimos recorriendo Esto parece un campo de golf Es un campo de golf Ah, mira los huesitos Esta es una de las partes Que más llama la atención Al pueblo turista Ya que observamos Vean alrededor El tren De vía Vemos la planificación Por parte de los integrantes De la experiencia ultra real Arcai 2011 Es un recorrido que vale la pena invertir dinero en esta aventura turística Hecha de venezolanos para venezolanos Venezolanos para el mundo Vale la pena hacer este recorrido Gaste lo que se gaste Porque es una parte muy bella Muy fauna Muy floresta Me siento en el consejo Vamos en el consejo Vamos entonces a esta hora Vamos a correr Vamos a correr Los integrantes de la producción Marjorie Guaramata Miria Productions Esta vez se están corriendo Vamos Vamos rumbo La experiencia tan real Sin olvidarse del camarógrafo Que es uno de los que está grabando todo esto El camarógrafo anima Toma las fotos Toma los videos Y tiene que tener cuidado Recordando un poco que la experiencia anterior fue la de Caracas Y que los muchachos Anthony Lugo Y Dayan Vamos a seguir con la aventura ¿Quién quiere licor en esta mañana? ¿Tomar a esta hora? No, no puedo Yo no puedo tomar Estoy en tratamiento Los integrantes de la productora Dicen que el licor no es bueno Ni recomendable para la salud La salud del ser humano Sí, con chocolate Tomar no es bueno Tomar En exceso no Pero sí un poquito de vino, de ron Para degustar Está haciendo Pero está ahí Estas son palabras de uno de los integrantes Anthony Lugo Él dice que tomar no es bueno Pero tomar en exceso no es bueno Lo que quiso decir Mira, aquí no hay ardillas ¿Qué dice Akira al respecto? Igual El tomar no es muy bueno Y en exceso Mucho Mucho menos Todavía Lo que tenemos que graduarnos El licor Y saber hasta dónde podemos llegar Y así no llegar Y dar como resultado Una catástrofe Allá se encuentra Dayan Enrique Que está abriendo la información Seguramente va a tomar O sea, digo yo Todos dicen que la productora nacional independiente Marjorie Guaramato Se está comprando Un vasito Un poquito de licor A las nueve de la mañana Pero Los que formamos parte de este elenco Decimos que tomar No es malo Pero tomar en exceso Sí es malo A eso nos referimos Impactante Vean todas las imágenes De la hacienda Santa Teresa Específicamente el consejo Espectaculares Estos paisajes Como veníamos hablando En la parte de atrás Hablábamos un poco Recordando la experiencia Ultra real Anterior La de Caracas En el Ávila Mágica Anthony Allí estamos viendo parte Del tren De la época de 1196 Vamos muchachos Vamos a seguir Bueno señores Despedimos esta parte Para irnos A otra aventura Aquí dentro de La hacienda Santa Teresa Vamos directo al consejo Vamos al consejo Vamos a la parte del tren A las elecciones Del consejo nacional Recordando Gracias